Pues yo tampoco podrá creer que estoy haciendo esto, pero tenía que hacerlo. Al parecer por primera vez decidí subir los episodios que he grabado de las chicas superpoderosas, los que pude alcanzar a grabar eso sí. De todos modos no es mucho de lo que hablar, pero que sea uno de los pocos que se haya decidido subir y descargar los episodios de las superpoderosas 2016 el reboot es algo complicado. El tema de cómo son los episodios, los reboots y que muchos prefieren la versión original de las superpoderosas sobre éstas. Aún así tengo mucho más de lo que debería hablar, pero tengo todo escrito eso en la descripción. Ahora bien, pude ser capaz de grabar al menos unos 45 o 50 episodios de las superpoderosas completamente, solo que aún me falta como al menos dos tercios de toda la serie. Y hay que saber que es difícil estar grabándolos cuando lo transmiten en la mañana o en la madrugada. Es difícil hacerlo, aún con un teléfono, no se puede, no es posible sin tarjeta de captura. Para que sepan, he estado con ganas de conservar los episodios del reboot lo más que pueda. Me gusten o no los episodios, aunque ya hoy en día es complicado poder seguir buscando más episodios completos, eso sí, de la serie. Espero que ustedes puedan entenderme lo que estoy diciendo en la descripción y que el reboot de las superpoderosas hubiera sido mejor. Solo que ha tenido mal tiempo para poder volver. No sé cuánto tiempo durará hasta que estén disponibles todos los episodios de la serie. Pero duro que será imposible, no como el reboot de Ben 10 que ya tiene todos los episodios online para ser descargados.